Muchas gracias, doctor Flores Cano, por la invitación, sobre todo por haber compartido esta experiencia conjunta y qué bueno que estamos aquí en Monterrey. Segunda vez en este año, gracias también a Jesús Cantú. La primera vez estuve en otro auditorio, ¿verdad? En el otro auditorio, en Estudios de GAP. Y pues ahorita estamos aquí, vamos a empezar con un tema que les va a gustar. La responsabilidad social de los medios, no quiero echar mucho rollo, mejor que corra video. Bueno, podríamos seguir y continuar. Como esta pieza, hay muchísimas otras, todos los días, a todas horas, pero esta en particular me ayuda mucho a entrar al tema de la responsabilidad social de los medios, no solamente por el personaje que involucra, o a los personajes que involucran, sino las circunstancias, la coyuntura, el estilo, la utilización de la pantalla como una especie de extensión del ego enfermizo de la señora Bozzo, pero no solamente del ego enfermizo de la señora Bozzo, sino de las batallas de la empresa para la que trabaja. Cualquiera de los que estamos aquí presentes sabe perfectamente que hay una disputa desde hace por lo menos cinco años de Televisa contra Aristegui, la conductora de MBS Noticias, y que perfectamente se utiliza esta coyuntura para entrar a una especie de vendetta o de venganza corporativa entre los medios, entre dos empresas, en este caso Televisa contra MBS, que además traen otro pleito reciente a raíz de la reforma de telecomunicaciones por el asunto del MBS Offer y el MBS Carry. ¿Qué vemos aquí? Digo, aparte de que vemos a una mujer delirante, que eso es obvio, pero no está loca, ni está, digamos, ni es ingenua, vaya. Aquí hay un asunto en donde lo que menos importa, para empezar lo que menos importa es la tragedia de Guerrero, donde ella se monta como lo hace todos los días en alguna coyuntura para armar un show, como ella misma lo dice, y gana rating, ¿no? Es quizá el punto fundamental de Laura Bosso. Pero tampoco importan las audiencias. O sea, aquí no importa si a las audiencias a las que les está hablando Laura Bosso, que en todo caso son las audiencias del canal 2 de Televisa de las 3 a las 4 de la tarde, que son en un target básicamente de amas de casa y niños, sepan o entiendan qué dijo Carmen Aristegui para que la señora Bosso haya, se haya lanzado en una especie de stand-up, es un stand-up, o sea, está en un monólogo, porque nunca dice qué dijo Carmen Aristegui. O sea, ahí no hay el elemental rigor informativo para que la audiencia que está del otro lado de la pantalla sepa por qué se enfurece la señora Bosso con Aristegui. El tema fundamental era, y eso lo aclara esta mañana en el noticiario Carmen Aristegui, el tema fundamental era una nota publicada en el portal, ni siquiera en el semanal, en el portal de proceso por la reportera Marcela Turati y a raíz de una serie de fotografías tomadas por el fotógrafo de proceso, en donde pues captaron a la señora Bosso en un helicóptero del Estado de México, un helicóptero público que debería entregar víveres, la captaron pues ella llegando y montando una escena y un show en Coyuca de Benítez. Esa nota que publica el portal de proceso la replica Carmen Aristegui en su noticiero y entrevista a la reportera, la reportera Marcela Turati. Y Marcela pues habla del asunto. La señora Bosso en redes sociales dijo que ella no le respondía a asalariados. Entonces me imagino que pensará que los reporteros que somos asalariados no somos dignos de su interés. Entonces ella escala el asunto y se dirige a Carmen Aristegui, la conductora y directora del espacio informativo matutino de MBS. Pero también hay otro trasfondo, que eso creo que ya se está volviendo un método permanente, ya no sólo de Televisa o de TV Azteca, sino de prácticamente todos los medios comerciales. La autorreferencialidad compulsiva, el hecho de estar hablando de sí mismos todo el tiempo, a todas horas, en todo momento, como si fuera una especie de obsesión por autopromoverse. Y lo digo en realidad en casi todos los medios, o sea, impresos, digitales y electrónicos. Y utilizar, que esto es aquí lo más grave, utilizar el asunto de un desastre natural, que es el caso de Guerrero, el caso de los desastres en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, como también un pretexto para la autopromoción. Ya lo estamos viendo, ya está la campaña de filantropía sumate ya, están todas estas cosas que conectan muy bien con lo que la profesora Puga dijo, esta nueva intervención del empresariado en el escenario político, ya no solamente de manera subrepticia, sino de manera propagandística. O sea, se trata de desplazar al Estado y de decir, nosotros podemos, nosotros sí lo hacemos, y nosotros pues somos buenos cristianos y damos ayudas, digo, eso es el subtexto, ¿no? Y para eso están los medios electrónicos. O sea, desde el Teletón, que va a cumplir 11 años, no, 13 años va a cumplir, justamente es el inicio de este periodo, coincide con toda esta nueva participación del empresariado. Desde el inicio del Teletón 2000 hasta el 2013, hay una constante, que ya llegó a este grado de perversión mediática, por llamarlo de alguna manera. Pero también conectando mucho con lo que dijo Marco, ¿por qué llegamos a este asunto? O sea, ¿cuál es el… ¿por qué estamos en estos momentos ante este malestar ciudadano frente a los medios de comunicación? Porque evidentemente el modelo educativo y la reforma educativa actual desplazó o ignoró o simple y sencillamente no toma en cuenta los medios masivos de comunicación como generadores o potenciales aliados para el mejoramiento de la calidad educativa. Se ha concentrado la reforma educativa en el sindicato, en las relaciones corporativo-políticas corrompidas, yo creo que está muy bien, pero ya está otra parte. ¿Cómo le hacemos con una audiencia en México que todos los días ve a la señora Laura Bozzo y la considera una líder de opinión y no sabe distinguir entre la ficción, entre la realidad, o la frontera entre la realidad y la ficción que está manejando la señora Bozzo? ¿Qué vamos a hacer con esas audiencias a las que las hemos desanalfabetizado? Aquí está llegando el profesor José Woldenberg. Bienvenido. Muchas gracias. Y este problema de contenidos, tan solo para darles algunos datos, o sea, es brutal, pero no hay nunca que ignorar estos datos. Tenemos una caída brutal, no solamente del índice de lectura, sino de los hábitos de comunicación y de lectura. Los mexicanos leen en promedio 2.8 libros al año, frente a 3.5 horas diarias en promedio de exposición a la televisión. Es decir, los mexicanos pudiéramos leer dos libros al día si se invirtiera la ecuación. Si la ecuación de exposición de tiempo frente a la pantalla televisiva, o ya incluso no tengo los datos de las horas por día frente a la computadora, o frente a los smartphones, pero bueno, 2.8 libros al año. No, solo 2% tenemos el hábito, o tienen el hábito, yo me incluyo, de la lectura. Todos, 2% de la población. 41% se dedica su tiempo libre a ver la televisión, mientras menos del 12% dice en la encuesta nacional de lectura que tiene como hábito la lectura. El problema es todavía peor, porque lo iletrado de la población o el mal gusto o el disgusto con la lectura se agravó, se agravó en los últimos años, en los años de la alternancia. de 2006 a 2012 disminuyó de 46% a 40% el índice de la población que dijo que nunca ha entrado a una librería. Pero además hay un dato que tiene Gabriel Zahid en estas investigaciones maravillosas que hace Gabriel Zahid, en donde dice que más del 25% de los egresados, de las personas con posgrado en México nunca han leído un libro. Entonces dices, bueno, sí, a lo mejor son químicos, biólogos, pero ¿cómo le hicieron? ¿no? ¿Qué leyeron o cómo le hicieron? A lo mejor, sí, entonces a lo mejor eran, no sé, símbolos de señales por transmisión oral, no lo sabemos, pero hay ese índice y lo tiene él en su libro. Entonces, aquí estamos hablando realmente de una perversión absoluta, ¿sí? Por eso podemos tener también una televisión chocarrera que todo el tiempo nos está vendiendo cajitas felices de McDonald's o nos están vendiendo infomerciales. La invasión de infomerciales en el tiempo de transmisión de la televisión mexicana es un escándalo mundial, ¿sí? La señora Lolita Ayala ya no da buenas noticias, ya da buenas enfermedades, ¿no? Y si usted no está enfermo de algo, ve a la televisión de las 2 a las 5 de la tarde y seguramente va a estar enfermo de algo, ¿sí? De hongos en los pies, de onicomicosis, de problemas de estreñimiento, o sea, la sugestión, porque parece broma, pero no es cierto, o sea, se está enfermando a una sociedad a nivel de ignorancia, pero también se le está enfermando y somatizando por la vía publicitaria, ¿sí? Hay una intoxicación brutal. Y el problema podemos decir, no, bueno, ya la televisión está de salida, ya vienen la televisión está de salida, vamos a tener, ya están las redes sociales, ya vieron lo que logran las redes sociales, pero esto también es otra gran mentira. Somos una sociedad telegénica como pocas en el mundo, es decir, la capacidad de penetración de la televisión abierta en México es impresionante y creo que es única en el mundo, 95% de los hogares, hay tres cosas que llegan a todos los hogares mexicanos, la televisión mexicana, el CENTE o las escuelas, la Virgen de Guadalupe, la Coca-Cola y el Canal 2, y el Canal 2 de Televisa, la capacidad de llegar a todos los hogares, solo la tiene ese canal, no en balde es el músculo de la empresa, no en balde, pues es la aliada del sistema o la aliada incómoda, y en contraste, el 40% de la población según los datos recientes tenemos acceso a internet y de ese 40%, los que tienen acceso a banda ancha, de ese 40%, de ese universo de 40%, estamos hablando de menos del 30%, no más de 12 millones y medio de mexicanos hacemos uso de redes sociales o de internet en banda ancha frente a una población que sí por cultura tiene un 80% de acceso a la televisión, estamos hablando de más de 85, 86 millones de mexicanos, ahí estamos frente a una responsabilidad ética brutal, pero del Estado y de los medios, y este hacer a un lado el problema del contenido mediático para no vincularlo con el contenido de la mejora del sistema educativo, está planteando un problema estructural brutal, brutal, la reciente reforma en telecomunicaciones y en radiodifusión que todavía no ha concluido porque lo único que tenemos hasta ahora es una reforma constitucional sin asidero en leyes secundarias, es una reforma de grandes promesas y muy pobres realidades, para empezar es una reforma que de entrada excluyó a la ecuación más importante de la relación, digo, a la ecuación más, a la parte más importante de la ecuación de la comunicación que son las audiencias, es decir, no era una reforma para que las audiencias de televisión y radio y los usuarios de internet y telefonía pudieran ver reflejados sus demandas de mejores servicios, de mejores contenidos y de respeto a sus derechos, no, es una reforma de poder en donde el gobierno quiere recuperarle las partes que le han quitado pues los grandes monopolios de los que hablaba también la profesora Puga, o sea, Telmex, Telcel, Televisa, TV Azteca, en fin, volver otra vez al eje y enfrentar en algún momento el problema del rezago digital en México, del rezago brutal que tenemos frente al acceso a bandancha, esos son los temas fundamentales de esta reforma de telecomunicaciones con todos los tecnicismos y todo lo que podamos abarcar pero no hay un elemento central sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación y tenemos tres escenarios con eso quiero ya concluir un poquito este desahogo tenemos tres escenarios en lo inmediato el peor el escenario ideal sería que digamos como dicen los promotores de esta reforma que dicen que es casi casi como la caída del muro de Berlín en México lo cual se me hace un exceso tendríamos competencia real o sea la competencia va a ayudar otra vez a hacer una pugna por mejores servicios por lo menos va a disminuir esta cosa de codependencia enfermiza que tenemos con Telcel que se le cae la red a cada rato o con Infinitum a lo mejor van a tener que mejorar los servicios de telefónica en fin y en unos en un año ya tendremos dos cadenas de televisión digital que pues pueden hacer algo de diferencia ese sería el escenario positivo el escenario tendencial es que esta reforma se atore en los detalles más escabrosos del arreglo entre concesionarios y gobierno como ya se está atorando justamente apenas acaba de instalarse el nuevo órgano regulador que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones se está atorando porque Televisa dice que Dish MBS la empresa que está como vimos en el video señalando la señora Laura Bozzo no tiene derecho a hacer a usar el Moscarry y el Mossoffer el punto no es si la gente debe o no ver Canal 2 es lo de menos el asunto es que las señales abiertas de radiodifusión no son propiedad de una empresa son propiedad de la nación y que son servicios concesionados pero esa noción no la tienen ninguno de estos empresarios entonces vamos a tener una reforma atorada con múltiples problemas no se sabe ni siquiera cómo van a aterrizar esta figura de la concesión única que es realmente un problema técnico jurídico brutal como va a ser para por ejemplo no sé si exista radio tech hay radio tech la frecuencia tech es un permiso me imagino según la reforma de telecomunicaciones va a tener una concesión única va a cambiar de permiso a concesión y como concesión tendría posibilidades de dar triple play o sea de tener televisión restringida internet y telefonía ¿cómo le van a hacer para aterrizar eso en un mundo donde está en un mundo desigual o sea de concesionarios muy desiguales en donde hay una una radio comunitaria en en Teloloapan frente a Yusacel y Televisa aliadas en fin yo creo que va a haber ese es el escenario tendencial y el escenario catastrófico es que pasemos de los monopolios económicos en términos de de dominancia del mercado a los monopolios de opinión pública en donde no importa que hayan 40 45 canales de televisión abierta y 120 de televisión restringida si los comentaristas dicen lo mismo opinan lo mismo y arman campañas de linchamiento contra los grupos sociales adversos a los intereses de los dueños de los medios y lo acabamos de ver con la gente digo cualquiera está furioso con la gente porque pueda bloquear caminos carreteras y los servicios en la ciudad de México eso no hay duda lo que no es posible es que presenciemos y hayamos presenciado la campaña del linchamiento más sistemática persistente y consistente en radio en televisión con comentaristas de distintas empresas que decían lo mismo si el problema no es criticar a la gente yo creo que hay que criticarla mucho el problema es la uniformidad de los contenidos en distintas empresas y con distintos matices o sea eso es construcción de monopolio de opinión pública y eso es lo riesgoso que vayamos hacia eso en donde el punto de vista entonces de la sociedad o de los grupos sociales o de las propias audiencias no se incluya ahí es donde está el eje ahí es donde está en todo caso el desafío de esta parte de las que estamos del otro lado de la pantalla muchas gracias quiero en primerísimo lugar agradecer al tecnológico de Monterrey la posibilidad de estar el día de hoy con todos ustedes y muy especialmente al doctor Enrique Florescano que me invitó para compartir con ustedes una plática y que es el motor o uno de los dos motores del libro que el día de hoy estamos presentando también me da muchísimo gusto compartir la mesa con Genaro Millamil y con Jesús Cantú y también tengo que agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy aquí el texto mío que aparece en este en este libro tiene que ver con la transición democrática y sus déficits lo que yo afirmo aunque sé que es una tesis controvertible es que México vivió una auténtica transición democrática entre 1977 y 1997 y luego lo que intento hacer en este texto es preguntarme por qué a pesar de esa transición hay un humor público tan agrio y una distancia crítica tan fuerte en relación a los políticos los partidos y la vida pública todo entonces trataré de exponer ante ustedes algunos episodios sobresalientes de esta transición y luego hablaré de lo que creo son cinco déficits de la misma creo que cualquier observador medio de la política mexicana si compara lo que es hoy el mundo de la representación política y lo que era digamos a fines de los años setentas o ochentas constatará que los cambios están a la vista bastaría decir que a principios de los años ochenta en México el presidente de la república todos los gobernadores todos los senadores el 82% de los diputados eran de un solo partido y que hoy tenemos gobernadores de diferentes partidos y coaliciones que esos gobernadores en muchos casos conviven con congresos donde no tienen mayoría sus partidos que esos mismos gobernadores tienen que coexistir con presidentes municipales a veces de dos tres cuatro y a veces hasta siete partidos políticos diferentes que hemos vivido fenómenos de alternancia en gubernaturas en la propia presidencia de la república que antes el presidente de la república prácticamente no tenía poderes constitucionales que actuaran realmente como contrapeso y que hoy sí que en el pasado el congreso de la unión era un congreso subordinado básicamente a la voluntad presidencial y hoy no que ese congreso se explica por la propia mecánica y correlación de fuerzas que existe en su seno y que incluso la corte que durante muchos años en materia política fue realmente una especie de cero a la izquierda hoy paulatinamente se convierte también en un poder constitucional cuando dirime por ejemplo controversias constitucionales entre poderes es decir creo que los elementos para hablar de un cambio en este terreno están ahí lo que yo quisiera recordarles a algunos o explicarles a otros son tres episodios a través de los cuales esta transición se hizo posible y para ello me voy a referir de manera sucesiva a las reformas de 77 de 88 de 89 90 y 96 hubo más a lo largo de este periodo pero me detengo en esas ¿qué pasaba en México al inicio de los años 70? luego del movimiento estudiantil que sacudió en aquellos años a la opinión pública y que sufrió una represión realmente paranoica por parte del gobierno México vivió una enorme conflictividad conflictos en las universidades públicas en el campo en los sindicatos apareció en México una guerrilla urbana una guerrilla rural nuevas publicaciones nuevos partidos y sin embargo en 1976 México fue a unas elecciones donde en la boleta apareció una sola opción para la presidencia de la república el licenciado López Portillo que había sido postulado por el PRI el PPS y el PAR en aquel entonces el PAN una oposición tradicional no logró postular un candidato a la presidencia de la república porque sus estatutos señalaban que el candidato requería del aval del 80% de los delegados a su convención y dado que ningún precandidato los obtuvo y dado que el segundo lugar que era la tradición jamás declinó entonces el PAN no postuló candidato a la presidencia de la república son las elecciones donde también el partido comunista mexicano que entonces no tenía registro postula a la presidencia de la república al viejo y respetado sindicalista Valentín Campa pues como una fórmula de decir somos una fuerza estamos en México tenemos arraigo queremos participar en el mundo institucional y simple y sencillamente nos cierran las puertas vale entonces señalar que en esas elecciones el único candidato registrado obtuvo el 100% de los votos válidos y creo que fue muy elocuente la enorme paradoja que se vivió en esas elecciones México vivía una enorme conflictividad política y social y al mismo tiempo el mundo digamos institucional electoral era aparentemente un mundo de unanimidades fue esa situación lo que llevó al propio presidente López Portillo y a su secretario de gobernación Reyes Heroles a diseñar una reforma política que consistió para abreviar en dos cosas modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo es decir con una fórmula que conjugaba diputados uninominales y plurinominales pero sobre todo abriendo la puerta para que nuevos partidos políticos pudieran entrar al mundo institucional electoral inmediatamente después de esa reforma entraron el Partido Comunista Mexicano el Partido Socialista de los Trabajadores el Partido Demócrata Mexicano y luego sucesivamente otros y otros y otros es decir ese fue un primer eslabón una esfera que se había mantenido cerrada prácticamente por 30 años de 47 a 77 se abrió para que nuevas fuerzas político ideológicas entraran al escenario institucional un segundo momento muy relevante fue el de las elecciones de 1988 luego de una ruptura en el seno del propio Partido Revolucionario Institucional encabezada por el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se planteó la creación de un Frente Democrático Nacional en el que primero estuvieron tres partidos y luego cuatro el PPS el Partido del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional el PARM al que se sumó luego el PMS y que postuló a la presidencia de la República el ingeniero Cárdenas el PRI decidió por la candidatura de Carlos Salinas de Gortari y el PAN por la de Manuel Cloutier las elecciones de 1988 creo que trajeron una muy buena noticia y una muy mala la buena fue que la pluralidad política que existía en México ya no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de una sola organización política de un solo y diario de una sola de una sola siglas esa fue la noticia buena incluso los resultados oficiales que fueron seguramente maquillados pero incluso los resultados oficiales hablaban de una competitividad a la alta la mala noticia fue constatar que ni las normas ni las instituciones ni los operadores de la política mexicana estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados que emergían de las urnas y vivimos entonces una enorme crisis política luego de las elecciones del 88 ese fue el acicate para la reforma 89-90 creo que afortunadamente desde las oposiciones y desde el gobierno se entendió que México no podía ir a otras elecciones federales con las mismas normas y con las mismas instituciones del pasado y es esa reforma la de 1989-90 la que tira al cesto de la basura la Comisión Federal Electoral que había sido la encargada de organizar las elecciones y crea nuevas instituciones como el Instituto Federal Electoral el Tribunal Federal Electoral es decir la de 77 permitió la entrada de nuevas fuerzas la de 89-90 creó instituciones cuya misión era ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes pero todavía faltaba en este proceso un elemento más que es el que tiene que ver con las condiciones de la competencia yo estoy convencido que las elecciones de 1994 pues los votos se contaron de manera correcta y de manera mucho más limpia que lo que había sucedido en 1988 pero fue claro para quien lo quisiera ver que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas asimétricas a favor de un partido entonces el PRI y en contra de los partidos opositores y fue por ello que la reforma del 96 lo que puso en el centro fue la necesidad de construir condiciones medianamente equilibradas para competir eso es la gran reforma que transforma las fórmulas de financiamiento a los partidos y también la fórmula de acceso a los medios masivos de comunicación es decir esos tres eslabones primero incorporar fuerzas que hasta ese momento se les mantenía marginadas artificialmente del mundo institucional electoral crear instituciones cuya misión es ofrecer imparcialidad en la conducción de las elecciones y tres crear condiciones medianamente equitativas para la contienda creo que son los tres eslabones fundamentales si alguien quisiera además hacer un recuento estaba hablando de 20 años donde hubo seis reformas políticas más puntual bueno ahí hay un libro que circula que hice junto con Ricardo Becerra Pedro Salazar que está en Caldearena y que se llama La mecánica del cambio político pero lo que quiero decir es que esos 20 años que van de 77 a 96 son años en que el cambio democratizador se acelera digo yo ahí hubo una transición democrática que es incluso la que nos explica la alternancia en el poder ejecutivo que se da en el año 2000 y no a la inversa es decir no se es el año 2000 las que inicia el cambio sino que este largo proceso el que nos ayuda a comprender por qué lo del 2000 fue posible y no había sido posible antes de esas elecciones digamos que esa es una esa es una visión optimista de esos 20 años y sin embargo creo que cualquier analista bueno que digamos analista cualquier observador medio de la política nacional si sale a la calle si abre un periódico si se asoma a los medios si habla con sus amigos detecta y sin problemas un enorme desencanto una enorme irritación una enorme distancia crítica en relación al mundo de la política en este ensayo que aparece en este libro yo reproduzco las cifras sobre todo de las encuestas de latinobarómetro que tratan de medirle el pulso a lo que sucede en 18 países de América Latina y lo que aparece es eso un desencanto muy marcado y entonces la pregunta del ensayo es ¿a qué se debe este desencanto? no digo que yo tenga la última palabra pero adelanto por lo menos cinco cinco líneas para quizá explicarnos ese desencanto las dos primeras tienen que ver con un tema de comprensión de lo que ha sido nuestro pasado y de lo que es la democracia en materia de lo que es nuestro pasado tomo como ejemplo un libro muy elocuente y muy bueno de Carmen Aristegui que hizo una serie de entrevistas con políticos con analistas con periodistas con académicos para hablar precisamente de la transición y oh sorpresa yo los invito a visitar ese libro es lo más cercano a una torre de Babel hay quien dice que la transición empezó en 68 otros en 77 otros en 88 otros que no han empezado otras que empezó en 2000 otros que empezó pero que viene de regreso etcétera 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 es decir y se trata toda ella de gente enterada de gente muchas veces que ha hecho política otros que están bien implantados en la academia y otros que son comentaristas políticos relevantes es decir no es una encuesta abierta digamos al mundo de la cultura y la política y la academia a ellos les pregunto entonces creo yo que tenemos un problema de comprensión de lo que es nuestro pasado inmediato y por eso también pues no podemos no podemos evaluarlo como yo creo que se merece evaluarlo creo que deberíamos estar orgullosos de lo que como país hicimos para desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia y me pregunto ¿por qué será que no hay esta comprensión? quedan cinco minutos entonces no, no, no qué bueno voy a tratar de acelerarme entonces la pregunta que me hago es ¿por qué sucede esto? y yo encuentro dos fuentes una que era pues el discurso oficial es decir desde el PRI no se podía reconocer que estábamos transitando hacia la democracia porque en el discurso oficial siempre habíamos sido una democracia una democracia que se perfeccionaba pero también desde la oposición muchas de estas operaciones reformadoras no fueron bien valoradas ¿por qué? porque se decía que si se reconocía sus alcances entonces estaba legitimando al gobierno en turno entonces en buena medida esos dos discursos no lograron digamos creo yo socializar la comprensión de lo que estaba pasando paso a la segunda lo segundo que hay a punto y que es tomado de lo que dice latinobarómetro es que creo que lo que la comprensión de lo que es la democracia tampoco ha arraigado entre nosotros la mitad de los encuestados en latinobarómetro dicen en México dicen que puede existir democracia sin partidos y dicen que puede existir democracia sin congreso la mitad de los encuestados en México si nos comparamos con Argentina con Uruguay etcétera aparecemos por supuesto en los últimos lugares ¿por qué? pues porque creo que sabemos o deberíamos de saber por lo menos lo que estamos en este auditorio pues que la democracia es simple y sencillamente es imposible sin partidos y sin congreso pero quizá esas son dos fuentes ¿no? que tienen que ver con la comprensión creo que hay tres fuentes más importantes para explicarnos los humores agrios y la distancia crítica en relación a la política y estos son los problemas de gobernabilidad el déficit de cohesión social y el déficit en el crecimiento económico y digo de manera muy muy apretado algo sobre cada uno de ellos por supuesto que gobernar ahí donde existe un pluralismo equilibrado en las instituciones representativas es mucho más difícil que gobernar digamos con las viejas fórmulas del autoritarismo en donde era el presidente de la república que el que ordenaba prácticamente al resto de los poderes constitucionales ahí donde existe un pluralismo equilibrado instalado pues son necesarios acuerdos negociaciones y por supuesto eso hace que la toma de decisiones sea más lenta más tortuosa a veces desesperantemente tortuosa entonces yo creo que eso digamos sobre todos los medios más que hacer pedagogía sobre las dificultades que se tiene para gobernar en democracia lo único que resaltan es precisamente la tortuosidad la lentitud y si a ello le sumamos que entre nosotros los acuerdos tienen mala prensa pues estamos en un laberinto realmente muy difícil de trascender ¿por qué? porque hoy por hoy le guste a A, a B o a C al partido que sea incluso a la opinión pública la única fórmula para que alguna reforma prospere es a través de un acuerdo entre dos o más partidos porque una sola fuerza política no tiene la mayoría suficiente para hacer su voluntad yo digo en buena hora pero entonces si tenemos ese nuevo tipo de problemas que no lo tuvimos durante la larga etapa de partido hegemónico y congresos habitados básicamente por una sola fuerza política tenemos además lo que la CEPAL ha llamado un déficit de cohesión social ¿qué quiere decir esto? somos sociedades no solamente con altas franjas de pobreza con grandes franjas de pobreza somos sociedades que a la pobreza hay que agregarle el agravio de la desigualdad es decir somos sociedades donde coexisten la extrema pobreza y la extrema riqueza y en ese marco no es raro pues que en México sea una especie de archipiélago de clases grupos pandillas que ven por sus propios intereses y que no tienen puentes de comunicación con el resto creo que de manera muy elocuente lo podemos ver hoy ante las reacciones ante el intento de una débil reforma fiscal con tintes redistributivos inmediatamente todos los intereses particulares y todos los privilegios que se viven como derechos saltan porque no quieren ser afectados y entonces la propia CEPAL ha puesto no en México sino en América Latina sobre el terreno la pregunta pues de cómo se va a reproducir y volver sustentable una democracia en el marco de este pues de esta de esta sociedad que está tan escindida y está tan polarizada el asunto no es nuevo creo que la sociedad mexicana ha sido desigual y polarizada a lo largo de toda su historia es decir los 200 años de México independiente pero sin embargo la democracia aporta una promesa de igualdad no solamente jurídica y política sino una promesa de igualdad que tiene que ser ampliada a las otras esferas de la vida es decir no solamente a la política no está bien el que está fallando soy yo eso no lo va a el progreso y por último para no extenderme más creo que el otro enorme déficit es el déficit de falta de crecimiento económico quizá una de las desgracias mayores del tránsito democratizador ha sido que no fue acompañado de un crecimiento económico suficiente y esa es una enorme paradoja para México ¿por qué? porque durante los largos años de estabilidad del autoritarismo digamos de 1932 a 1982 la economía sí creció ese crecimiento de la economía nunca distribuyó sus frutos de manera equilibrada pero sí lograba una cosa que los hijos vivieran mejor que los padres y eso creo que fue uno de los carburantes de la legitimidad llamémosle así o de la adhesión pasiva si se quiere a el régimen autoritario mexicano y sin embargo durante el proceso de construcción de la democracia lo que hemos visto es un déficit de crecimiento económico muy marcado ¿qué significa eso? que los empleos formales no crecen como debieran que lo que crece es la informalidad que muchos jóvenes millones de jóvenes en nuestro país no tienen acceso ni a la educación superior ni al empleo formal hemos vivido también sobre todo en la década de 1994 a 2005 un éxodo masivo de mexicanos hacia los Estados Unidos cerca de 5 millones es decir todas estas son expresiones que tienen que ver con un crecimiento económico insuficiente y que por supuesto desgastan la adhesión o el aprecio por la vida política por los partidos por los gobernantes etcétera etcétera lo que quiero decir y con esto termino es que los esfuerzos por consolidar el aprecio por la democracia creo que ya no pasan o ya no pasan solamente por ajustes en el mundo de la política sino que tiene que ver con lo que va a suceder o no en el mundo de la economía y de la sociedad porque al final de cuentas la democracia supone que el sujeto de la misma son los ciudadanos pero los ciudadanos no se decretan no aparecen de la noche a la mañana son construcciones y se requiere un mínimo de condiciones materiales y de acceso a bienes culturales para que esa ciudadanía se ponga en acto muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos en primera instancia pues quiero empezar como quienes más me han antecedido en el uso de la palabra agradeciendo esta invitación y esta oportunidad solamente a Enrique Florescano a la Cátedra Alfonso Reyes y muy particularmente a Dorestela y a Ana Laura porque siempre me toman en cuenta para este tipo de eventos y a la Asociación de los Tres Museos y desde luego ustedes por su presencia soy el único de los que participará en este evento que no tiene una colaboración en este libro y por lo tanto haré una intervención un tanto distinta a la que han hecho mis antecesores porque pues ellos han presentado sus trabajos pero no quisiera empezar con esto sin antes hacer un reconocimiento y una felicitación muy muy sincera a Enrique Florescano por este coloquio que año tras año organiza con el apoyo de la Universidad Veracruzana he tenido la oportunidad y el honor y privilegio de que Enrique Florescano en ese entonces junto con Mauricio Merino me invitaran a un coloquio anterior y puedo decir que es un referente donde año tras año se estudia un tema que es sumamente vigente y en el cual él ha logrado establecer una dinámica que siempre lo vuelve sumamente enriquecedor es decir primero detectar el tema sobre el que quiere tratar segundo encontrar déjenme utilizar el término un socio o aliado que domine ese tema y tercero invitar a expertos en los distintos aspectos del tema que por supuesto lo que están haciendo en términos generales es plantear compartir con el resto de los ponentes y con todos los asistentes pues todos sus trabajos de investigación de su vida de investigación en muchos de los casos entonces esto por supuesto hace el propio evento muy muy enriquecedor y desde luego pues genera productos muy muy sólidos como es el caso de este libro en este caso ya lo comentaba Enrique en su momento pues el aliado el otro coordinador fue ni más ni menos que José Ramón Cosío y todos los textos que están en el libro desde luego son textos de extraordinaria calidad que vuelvo a repetir tienen todo el soporte de datos muy precisos concretos de toda una investigación a lo largo de la vida y que eso también les permite hacer una argumentación que colocan con toda claridad diagnósticos historia y que terminan finalmente haciendo algunas propuestas muy concretas he seleccionado básicamente un par de textos debo reconocer desde un primer momento que lo hago casi totalmente con total discrecionalidad porque no podía ser de otra manera y si no me extendería mucho uno de los criterios fue en términos generales aunque voy a hacer una breve referencia a quienes me han antecedido fue no tomar ninguno de los textos de quienes me han antecedido no lo uso de la palabra porque ellos obviamente lo iban a exponer los textos que tomaré debo decirlos pues básicamente uno de ellos con una idea central y es el hecho que lamentablemente creo que nuestros legisladores pues los integrantes de este comité rector del pacto por México y quienes elaboran las propuestas de ley del actual gobierno pues caen dentro de ese mínimo no caen lamentablemente dentro de ese mínimo porcentaje que comentaba Genaro hace unos minutos que leían o por lo menos no han leído este libro porque lamentablemente muchas que voy a tratar de eso en uno de los textos precisamente tratar de ubicar como un poco lo que hizo Marco para la parte educativa un poco como lo que se decía en aquel entonces a lo que haya sucedido como ha quedado en esto sin embargo permítanme muy brevemente y casi en el orden en el caso de Marco y algunos los voy a comentar a lo largo de mi intervención pero hacer un comentario muy breve a la intervención de Cristina que desde luego me pareció un texto muy muy interesante y muy enriquecedor y que hace rato en el receso que hubo le comentaba que a lo largo cuando conforme iba leyendo su texto pues empezaba a tratar de ubicar todo lo que sucedía déjenme utilizar el término aquí a nivel subnacional o estatal o sea todos los cambios que se han dado en esta relación precisamente de la acción política y social de los empresarios aquí en Monterrey a partir de estos cambios que han sido sustanciales inclusive cuando aquí en Monterrey también hay que decirlo pues precisamente llegó uno de los miembros de esta clase empresarial a ser precisamente gobernador en esta alternancia que se dio y otro pues bueno fue alto ejecutivo de algunas de las empresas sería uno de estos CEOs que ahora se hablan y también llegó a ser aunque fuera únicamente gobernador interino y aquí retomo rápidamente una de las menciones que hacía Pepe de estos déficit en el sentido de lo que tiene que ver con esta concepción me tocó participar como sinodal en el jurado de una tesis de maestría que pretendía precisamente tratar de desentrañar a partir de entrevistas a profundidad por qué estábamos donde estábamos en el estado de Nuevo León y se entrevistaba desde luego algunos de los principales actores de esta alternancia se entrevistaba académicos se entrevistaba a todos pero lo más lo más interesante no puedo decir el nombre porque las entrevistas se hicieron con la condición del anonimato académico déjenme utilizar el término pero sí les puedo decir que uno de los actores de la transición cuando se le preguntaba qué entendía por transición su respuesta fue básicamente que entendía el momento en el que el gobernador saliente le entregaba las llaves de la oficina al entrante pues con esa comprensión de la transición bien armados estamos efectivamente hay un problema de concepciones que desde luego tendríamos que trabajar mucho más a fondo ¿verdad? quienes deberían haberla contemplado y llevado mucho más allá pues estaban en eso entonces déjenme partir de un texto de Mauricio Merino y permítanme muy brevemente leer algunos de los párrafos aquí el texto de Mauricio se llama Los desafíos del federalismo infame Mauricio hace un recuento muy muy interesante desde luego se ha dedicado toda su vida salvo el tiempo que estuvo con nosotros en el IFE a estudiar precisamente el federalismo y lo que él señala es básicamente el régimen texto lo voy a leer textuales del mismo modo en que tendría que suceder con el régimen de partidos que hoy tenemos al federalismo no hay que pedirle que desaparezca sino que se perfeccione no es la eliminación de la autoridad que han ganado los estados y los municipios lo que ofrece los mejores horizontes democráticos sino el reconocimiento franco de las carencias que entorpecen la gestión de esos niveles de gobierno en lugar de repetir la historia centralista habría que pugnar por la consolidación local de nuestra democracia y reconocer el desfase que hay entre la distribución pluralista del poder y la gestión autoritaria del gobierno y luego retoma un texto de una conferencia ya no sé ya no sé si decir que está presente o que fue muy actuante y muy beligerante en algún momento la conferencia nacional de gobernadores porque por lo menos en los últimos años ya o en los últimos meses ya parece que prácticamente desapareció por lo menos ya en los medios no aparece y sus reuniones han dejado de lados pero aquí lo que él trataba de hacer y lo que él planteaba es justamente de hacer esta redistribución de las competencias que le deberían asignar a cada una de las instancias y aquí de la mano de esta CONAGO por un documento producido por la CONAGO decía las prácticas de desarrollo social y combate a la pobreza incluyendo políticas específicas de educación básica y la provisión de servicios de salud para la población deberían ser competencia de las entidades federativas hasta ahí el texto pero yo quisiera y ahorita es lo que quisiera contrastar esto con la realidad que hoy tenemos y si tomo esto es porque precisamente me parece que uno de los temas en los que más parecemos ir avanzando precisamente en contra de lo que parecería como algo ideal es precisamente en este tema federalismo-centralismo desde un principio lo señala Mauricio Merino en su texto precisamente ahí hay un problema que se resolvió aunque desde que se resolvió prácticamente se contempló que esto era porque los estados renunciaban casi a todas sus atribuciones y todo quedaba en manos de la federación pero miren desde antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto envía una propuesta de reforma al Congreso de la Unión voy a tocarla la ley orgánica de la administración pública donde hacía una reorganización de la administración pública y concretamente nada más para ponerlo se refería a las facultades de la Secretaría de Gobernación y hay un cambio que desde su momento lo señalé en un artículo en proceso que me indica que es prácticamente la Secretaría de Gobernación tiene facultades para actuar pues ahora sí en competencias que deberían ser de los estados textualmente la fracción 20 del artículo relativo a las competencias de la Secretaría de la Federación indica desarrollar políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas y aplicarles en coordinación con las autoridades competentes federales estatales y municipales así es la Secretaría de Gobernación la que se responsabiliza de reconstruir el tejido social ya no sigo hablando del combate a la pobreza ya no sigo hablando de esta propuesta que aquí creo que coincidimos plenamente descabellada de hacer el Instituto Nacional Electoral porque entonces ¿dónde está quedando la autonomía de los estados y dónde está quedando el federalismo? en ese sentido si vamos a ir en ese sentido pues discutamos lo que hay que discutir de fondo y en ese sentido discutir de fondo es que queremos un país federal o un país unitario central esa es la discusión que estaría detrás de todo esto pero hoy todo lo que está regresando y todas las propuestas van en el sentido de seguir asumiendo facultades y atribuciones por parte del del gobierno federal aquí aquí señalo algo que me parece fundamental y retomo lo que decía Marco traía una cita pero él ya lo hizo mucho mejor que yo en este sentido y nada más señalaría cito lo que él plantea en su texto entre otras de las propuestas la diversidad entre los logros de los sistemas estatales de educación en las entidades federativas pone de relieve la necesidad de las autoridades locales para abrazar con mayor fuerza la agenda de la cobertura y calidad de la educación en el país las autoridades educativas de los estados deben convertirse en actores primordiales del trabajo por la calidad de la educación y más allá de que como ya decía el propio Marco en su intervención pues la iniciativa y toda la reforma no elimina esta pues dispersión o esta esquizofrenia en competencias y todo este choque en cuestiones de responsabilidades políticas técnicas y económicas pues obviamente hoy y ahí lo señalaba en una lámina pues uno de los grandes cuestionamientos es cómo van a actuar y qué van a hacer precisamente los gobiernos estatales y es que aquí dejamos de lado en términos generales y diría que esto es una constante y ahorita lo voy a a recuperar más más adelante dejamos de lado los problemas centrales y lo que se está dando es tratando de solucionar y las propuestas de ley sacándole la vuelta a alguno de los problemas torales en este caso repito está ese del federalismo pero para poner otro de los casos de lo que estamos viviendo hoy en la realidad y aquí retomo todo lo que lo que señalaba Genaro el grave problema de la reforma en telecomunicaciones hasta estos momentos es que deja absolutamente de lado un asunto crucial para la democracia este valor de la igualdad no toca para nada lo que tiene que ver con la igualdad política toda la reforma está enfocada fundamentalmente a resolver un problema de estrategia económica un tema de competencia un tema de apertura en ese sentido de tratar de acabar el duopolio pero se olvida que acabar el duopolio que introducir la competencia justo como señalaba hace rato Genaro Villamil pues no va a resolver necesariamente el problema de la falta de pluralidad de la falta de diversidad y desde luego la necesaria construcción de una igualdad política que ahí están tomo, retomo ya dejando un poquito esto para ver cómo se están obviando y cómo se le están sacando otro texto el de Alberto Olvera Alberto Olvera señala ciudadanía precaria y crisis de la estatalidad democrática en América Latina elecciones para México y él entre otras cosas señala en nuestra región esta crisis a la crisis a la que se refiere es de representación política existe como un dato si pensamos en la extrema debilidad histórica de los derechos de ciudadanía en la precariedad de los partidos políticos y en la fragmentación de la sociedad civil el déficit de representación política es un vacío de integración entre la sociedad y la clase política esta gran distancia a la que también hacía referencia hace unos minutos Pepe y que señala justamente estas cuestiones que aparecen en todas estas encuestas de cultura política de cercanía con el legislativo y los propios partidos además de un déficit programático partidario y de liderazgo que se resuelve de maneras peculiares y distintas en cada uno de los países no sólo ahora sino a lo largo de la historia contemporánea de la región los partidos han sido y son dice Alberto más bien movimientos políticos y o aparatos electorales que bajo distintos modelos de competencia lograron y logran mantener la ilusión democrática electoral sin resolver de fondo los problemas de representación y de gobernabilidad democrática déjenme reviso aquí unos me voy a brincar por efectos de obviar tiempo él básicamente habla de que hay una crisis justamente de ciudadanía y una crisis de estatalidad y él comenta que precisamente en términos generales los gobiernos o el estado ha apostado obviamente a esta focalización de los programas sociales la ciudadanía en términos generales particularmente habla del caso mexicano y que hoy está presente hoy está muy presente habla de que en México es muy frecuente el recurso sistemático a bloquear calles o carreteras para resolver problemas grupos e individuos recurren a grandes acciones colectivas para exigir atención a problemas concretísimos que un estado mínimamente operativo debería resolver sin necesidad de llegar a estos extremos los ciudadanos no hablan en términos de derechos no exigen derechos sino soluciones no hay una cultura ciudadana sino una cultura del particularismo del localismo propio de la fragmentación que conduce a la aceptación de relaciones de dependencia política entre las poblaciones y los operadores gubernamentales quienes aprovechan esta circunstancia para crear clientelas políticas hay un altísimo nivel de movilización pero con efectos políticos muy pequeños en términos estructurales y quisiera tomar este texto para tratar estoy convencido y déjenme nada más partir de eso ya voy prácticamente concluyendo por cuestiones obviamente del tiempo tomo este texto para señalar un poco dónde estamos y estoy convencido de que una cultura política democrática sólo se construye a partir de dos realidades una de luchar por derrotar el autoritarismo de combatir las instituciones autoritarias o de vivir en democracia y para que esto suceda obviamente en muchas de las ocasiones esta cultura política democrática y esta nueva estatalidad que requeriría la democracia pues se tiene que construir a base de momentos y de situaciones muy específicos y particulares que logren precisamente desatar esta movilización ciudadana para un fin específico y sobre todo también que logre algún tipo de correspondencia entre sociedad civil y sociedad política hoy en la realidad que tenemos y no me voy a meter a analizarlo bueno hay algunas propuestas de reforma como lo que hoy se pretende discutir en el congreso de estas reformas político-electorales que son reacciones muy muy específicas y muy coyunturales a lo que sucedió en las elecciones del año pasado a nivel estatal y entonces uno de los problemas centrales que es desde luego el problema que este es muy general y lo quiero decir de la captura de los que deberían ser órganos autónomos por parte de los actores que son controlados y esto es lo que ha sucedido en los estados efectivamente los gobiernos estatales han capturado los órganos electorales han capturado los órganos de transparencia han capturado los órganos de derechos humanos pero en lugar de resolver el problema de fondo lo que se pretende es decir ah bueno ahora llevémoslo a nivel nacional y entonces se hacen propuestas como el instituto nacional electoral en lugar de atender el problema donde hay que atenderlo se eluden este tipo de problemas ahora bien una y aquí sería el punto central y el lado optimista y con esto voy a concluir sin embargo surge una oportunidad yo creo que es una gran oportunidad que permitiría promover construir ciudadanía y también eventualmente estatalidad y es precisamente esta propuesta de reforma energética que hoy se está discutiendo y por qué digo que es una gran oportunidad pues porque paradójicamente y digo paradójicamente porque la reforma energética eventualmente podía estar tan lejana de toda la ciudadanía en general como muchas otras de las reformas que se están discutiendo pero resulta que por motivos históricos resulta que la reforma energética y la propiedad del petróleo se vuelve casi un símbolo de nacionalismo creo que los dos grandes símbolos de nuestro nacionalismo son la virgen de Guadalupe y la propiedad del petróleo entonces eso hace que se vuelva un tema muy central y que permita justamente hacer esta propuesta que han hecho a muchos de los grupos que están en contra que es la de solicitar la consulta popular yo creo que lograr en un momento determinado sin importar en qué posición se esté si por el lado de ir hacia la privatizadora o por el lado de quedar totalmente en manos de Pemex y del Estado la propiedad del petróleo yo creo que luchar porque efectivamente este sea un tema que se resuelva a través de una cultura de una consulta popular permitiría una movilización permitiría poner y romper muchos de los cercos que hoy se están viviendo ahí sería uno de los puntos centrales ya los legisladores el Congreso ya eludió su responsabilidad de hacer la ley reglamentaria la reforma constitucional que incorpora la consulta popular se publicó en el diario oficial el 9 de agosto del 2012 el Congreso se había hundado un año para hacerlo ya pasó el tiempo no lo han hecho y hoy ni siquiera está en la agenda a los congresistas y a los legisladores no les interesa hacer esta consulta y regular esta consulta popular entonces creo que ahí sería una movilización de la ciudadanía no para para exigir una solución particular para exigir el cumplimiento de un derecho para romper un cerco mediático que hoy de partida está descartando que esta consulta se pueda hacer porque no hay ley reglamentaria y desde luego para construir una estatalidad que permita permita eventualmente consultar a los ciudadanos y para que los ciudadanos participen en la solución de los asuntos que efectivamente nos interesan nos afectan y pueden ser determinantes hoy hoy el 40% del presupuesto público federal proviene de los impuestos al petróleo si se pasa esa reforma con la reforma fiscal que hoy se está poniendo que pretende elevar únicamente un 1% la captación pues discúlpenme no es posible que el Estado mexicano continúe funcionando ese es el grado del tema que se está discutiendo muchas gracias que se está pidiendo las veces lo que sea muy importante después se estatua la necesidad x